Hablamos rápidamente, una vez más, Raúl Bogarín, adelante. Gracias, 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 Miguel. Estamos nosotros entrando en esta historia realmente muy, muy difícil que es... Primeramente vamos a mostrar cómo sucedió todo, el ataque del pitbull a la vivienda de este señor de 31 años. Él tiene dos hijos, una niña de dos y otro de siete años. Estaba su señora en la casa cuando de repente apareció este perro pitbull. Le quisieron manguerear primeramente para que pueda soltar a la mascota que estaba en la vivienda. No lo soltó en ningún momento. Una hora aproximadamente duró el ataque de este pitbull dejando sangre por toda la casa. ¿Qué fue lo que hizo en este caso la mujer de este hombre? Llevó a sus hijos a la casa de un vecino. Ella también salió porque ya no había forma de parar a este animal que prácticamente asesinó también a la mascota de este hombre. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando llegó el hombre de su trabajo alertado ya por su esposa, llegó y se encontró nada más con la escena de sangre. Gritó quien estaba en la casa, no le encontró absolutamente a nadie y ahí prácticamente él en un lenguaje popular y vulgar enloqueció. Desde allí fue hasta la cocina, buscó un cuchillo y directamente a buscar al perro que andaba suelto por el barrio. Y no es la primera vez que anda suelto este animal según lo que nosotros pudimos acceder en información. Hablamos de manera exclusiva con la pareja de este hombre y esto era lo que decía. Trabajan San Lorenzo y yo le llamé desesperada porque no podíamos separarle al perro. No podíamos. Entró a mi casa, no sé si llegaron a ver los videos, que estaba todo ensangrentado, nadie podía separarle. Todos los vecinos vinieron para ayudarme, pero nada se pudo hacer, nada. Ni la dueña no pudo hacer nada. Y todos le teníamos terror a ese perro porque si ese te agarra, ¿viste cómo no te suelta? Y yo tengo dos criaturas, le tuve que pedir a mi vecina que le lleve en su casa. Y yo tenía un terror, me fui, le llamé a todo, me intenté grabar, pero yo no pude hacer nada. Y él vino desesperado, pero ya cuando se separaron los perros, él vio toda esa sangre. ¿Y qué pensó él que le mordió a mi hija? Porque tus hijas no estaban ahí. No estaban en el lugar. ¿Y qué me vas a pensar? Yo haría lo mismo si le pasa así a mi hija. Si yo estoy en un lugar de trabajo y vengo y no está en el lugar, ¿verdad? Y voy a hacer lo mismo. Y yo luego fui a la casa de la señora para pedirle porque le quería los documentos del perro, ¿verdad? Y ella me dijo que no, que porque le hicieron así a su perro, que no se merecía. Mi perro sí merecía, mi familia sí merecía esto. Porque le torturó por más de una hora, le torturó por más de una hora. Imagínate si le agarraba a mis hijos. Y ella me pegó por la cara. ¿Quién? Me atacó. ¿Quién? La señora, la dueña del perro. Y ella no muestra esos videos. Y ahí se ponen todos los vecinos a defender. Y no es la primera vez que sale el perro de ella. No, es la primera vez. Varios vecinos que tengo acá mensajes que van a testificar de mi parte porque también entró en su casa. Y la señora tuvo que esconderse en su habitación porque el perro entró en su casa. Tengo varios mensajes que me están llegando que me van a apoyar. ¿Vos vas a hacer la denuncia por agresión? Ya hice, ya hice. Mira cómo me dejó la cara. Yo ya hice toda mi denuncia. Y ahora vamos a ir a ver qué pasa. O sea que no, es la primera vez que sale el perro y atacó. Es la primera vez. Una vez a mí luego. Ella sabe bien cómo es. Ella sabe bien. Porque una vez yo salí en un lugar. Volví y bajé del auto y el perro estaba ahí. Y me tuve que quedar porque ella vino corriendo a llevarle. Porque era imposible bajarse. Es un perro... Ahí se entiende entonces la reacción de tu... Sí, ahí se entiende. Yo no quiero que le traten de un asesino porque es lo que haría un padre de familia si se entera que su familia está en peligro. Eso nomás es lo que yo quiero que sepan, por favor. Mi hija es de siete años, está traumada. Tengo un hijo de dos años, no entiende nada de lo que pasa. Pero mi hija ahora me pregunta dónde está mi perro, dónde está mi papá. Están totalmente traumados. Yo la escuela le tengo que llevar a un psicólogo. Es un proceso larguísimo que tenemos que pasar. Y eso nomás es lo que quiero decir. Ahora voy a irme a ver qué pasa. Y todos los mensajes que me están llegando que mis hijos van a pagar. Y eso mis hijos no tienen nada que ver en el problema que pasó acá. Me dicen que mis hijos van a morir de la peor manera. Mira, tengo todos los mensajes. ¿Me están amenazando? Me están amenazando. Me están amenazando a mí. ¿Y a vos te agredió la dueña del pitbull? Sí, la dueña del pitbull. Mira lo que me hizo. Mira lo que me hizo. Ahora estamos en vivo entrando para que nos diga nuevamente. ¿Vos le llamaste a tu pareja? Yo le llamé. ¿Él llegó a tu casa? Él llegó en cinco minutos desesperado porque yo le dije que yo no podía hacer nada. Y vino y como te dije, vio la sangre ahí y él pensó lo peor porque no le vio a mis hijos. Y yo también voy a pensar, voy a hacer lo mismo. Si me entero que algo pasó en mi casa, voy a hacer lo mismo, señor. Yo soy mamá y creo que todos los padres me van a dar la razón porque haríamos cualquier cosa por nuestros hijos. Tu patio estaba lleno de sangre. Mi patio estaba lleno de sangre. Pero lastimosamente yo limpié todo porque no quería que mis hijos vean todo lo que pasó en mi casa. ¿Eso a producto del ataque a tu padre? A producto. Pero en los videos se ve perfectamente toda la sangre que quedó. Y también mi veterinario tiene todo un informe de todo el daño que causó el pitbull a mi perro. No, no, es la primera vez que ataca ni sale. No, es la primera vez que sale porque ya tengo dos, tres vecinos que acá tengo su audio que me dijeron que van a testificar que no es la primera vez que ocurre. Él ya había salido pero gracias a Dios no llegó a lo que pasó en mi casa. Tu marido, tu pareja entonces pensó lo peor al ver todo, toda la sangre porque vos le llevaste a otro lado a tu sitio. Claro, yo le llevé a otro lado y nadie no estaba más. Ya estaba toda la sangre nomás ya. Lo que decía la pareja de la persona detenida en este caso Isali Ariel Zanabria de 31 años. También conversamos con él de manera exclusiva aquí antes de salir al ministerio público y vamos a escuchar lo que mencionaba. Perdón a mi familia, yo estaba en mi trabajo en San Lorenzo y me llama mi señora, me dice un perro pitbull entró en nuestra casa. Están mis hijos presentes, uno de dos y uno de siete. Lo primero que me viene por tantos videos que veo es que ese perro podría atacarle a mi familia. Entonces vengo, encuentro una escena de sangre ahí, me entro en el shop sinceramente. Pensaste que era tu hija. Pensé que era uno de mis hijos, que es en el lugar donde juegan. Por eso es que actúe así, pero... Ahí entró prácticamente... Entré en el shop, no la fue. Sí, me descontrolé. ¿Por tus hijos? Por mis hijos. Porque primero es lo que pensé en ellos. ¿No pensaste también que el animal podía atacarte? Sí, me atacó, sí, en la mano. Tengo varios puntos acá. Pero no me importó porque, como te digo, entré en el shop. Mi miedo era que mi familia era lo que estaban ahí, ensangrentándose. Con intención de proteger a tu mamí. Gracias. Perdón a mi familia, yo estaba en mi trabajo, ensangrentándose. Bien. Lo que decía también, en este caso, Ariel Sanabria, de 31 años, con relación a este ataque que sufrió en su casa por parte de este perro pitbull. Él, al encontrar toda la escena de sangre, pensó que se trataba de uno de sus hijos porque no encontró a nadie en ese momento y solamente vio al perro salir y allí prácticamente empezó a seguir a este animal hasta observar lo que pasó finalmente con este can Amalia Silvio. Bueno, gracias. Gracias, Raúl. Que situación más delicada, difícil, complicada. Ojalá que la Fiscalía también analice todo el contexto, sí, porque estamos escuchando testimonios realmente muy, muy fuertes también. Y es muy interesante lo que dice la mujer a cuya mascota atacaron, donde ella también dice, a mí también me golpearon y que esas imágenes de circuito cerrado están, pero que no fueron todavía entregadas, ¿verdad? Entonces, que la Fiscalía pueda solicitar eso. Claro, y tener la visión amplia de lo acontecido. Vamos cerrando el reporte matinal, pero Amalia continúa. Yo me quedo con ustedes, señora, ya llega a las 9, pueden ir escribiendo, tenemos mucha, tenemos mucha info y también en minutos más llega el circuito cerrado de lo que tiene que ver con el robo de este cajero automático que se daba ahí en la zona de Cedrales o el López, que ya hacía un recorrido completo y ese circuito que nos va a mostrar la forma en la cual lo hicieron. Sí, repetimos, ocurrió a menos de una cuadra de la sede policial. La policial realmente no, es que se enfrentó, no tuvo ninguna posibilidad de hacer nada. Las patrulleras estaban en pésimas condiciones. Así mismo. Fueron totalmente neutralizados también con los clavos Miguelitos. También. Nos vamos nosotros. Ya que no te vemos más el lunes, buen viaje. Buen fin de semana. Gracias, gracias. Que te vayas súper bien, doctor. Muy buen viaje. Éxitos. Éxitos. Estaremos con los enlaces en vivo.